Uy, a ver una gitana Para contarle mi dolor Porque yo me siento perdida Cuando, cuando no tengo amor Ella, ella dijo don Warren Todo se solucionará Veo de un mal en tu vida Que te recompará Gitano, 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 amor Que en un partido de la playa me dijeron Te encontraré Que era rubio y loco duerte con un lomo de selfie boy Y que tiene la sonrisa dulce y no sé qué Gitano, 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 amor Que en un partido de la playa me dijeron Te encontraré Que era rubio y loco duerte con un lomo de selfie boy Y que tiene la sonrisa dulce y no sé qué De pronto aparcaste tu carro Bajaste con un aire especial Y acercaste cuasi fueras don Johnson Y yo dije Este sí que es un mal Gitano, 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 amor Que en un partido de la playa me dijeron Te encontraré Que era rubio y loco duerte con un lomo de selfie boy Y que tiene la sonrisa dulce y no sé qué Gitano, 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 amor Que en un partido de la playa me dijeron Te encontraré Que era rubio y loco duerte con un lomo de selfie boy Y que tiene la sonrisa dulce y no sé qué Y que tiene la sonrisa dulce y no sé qué Gitano, 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 amor Que en un partido de la playa me dijeron Te encontraré Que era rubio y loco duerte con un lomo de selfie boy Y que tiene la sonrisa dulce y no sé qué Gitano, 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 amor Que en un partido de la playa me dijeron Te encontraré Que era rubio y loco duerte con un lomo de selfie boy Y que tienes la sab rocks dulce y no se que Gitanos, 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 amor En un partid de la playa me dijeron te encontraré Quieras rút球 a jugar con un lomo de sal primor Y que tienes la sab surtout dulce y no se que Gitano, gitanos, 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 amor En un partid de la playa me dijeron te encontraré Que eres el único joven que tiene un lomo de cérdico Y que tienes la soledad en un reino que no te pierdas